Los familiares de los secuestrados no se han podido contactar con los extraditadores. Bueno, y conociendo la forma de actuar de Escobar y de su gente, eso con seguridad no va a pasar. Así es. Es su manera de operar, dejar que el tiempo pase y que el desespero se apodere de todo el mundo. Pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Que la policía continúe con su labor de búsqueda y que no bajen la guardia por ningún motivo. El coronel Pabón sabe muy bien que en este momento es a su prioridad. Bueno, igual ellos no se pueden quedar callados por mucho tiempo. Algo tienen que pedir por los secuestrados, ¿no? ¿Y hay alguien que está buscando contactarse con los extraditables? Señores, discúlpeme, pero es que yo no soy solamente un funcionario del gobierno. Yo soy un padre de familia que está preocupado por la suerte de su hijo. Bueno, doctor Bedoya, eso ni siquiera tiene que explicarlo, pero ¿cómo así que hay alguien hablando con Escobar? Sí, porque yo mismo le pedí a un empresario de Antioquia que antes en el pasado sirvió de mediador entre Escobar y el presidente de la cruz. ¿Y podríamos saber de quién se trata? Iván Lopera. Yo le pedí que se pusiera en contacto con los familiares de los secuestrados y también que sirviera de mediador en el gobierno. A mí eso me parece un completo error, señor presidente. Yo debo advertirle, doctor Bedoya, sobre la inconveniencia de iniciar ese tipo de diálogos. Mi hijo está en este momento en manos del peor psicópata de este país. Y si para liberar a mi hijo tengo que negociar con ese delincuente, lo voy a hacer. Bueno, pero ¿cómo Iván Lopera le puede servir al gobierno? Pues, escuchando a Escobar, que es lo que quiere, como usted lo sugirió. ¿Quieren algo, no es cierto? El único que lo sabe es Lopera. Pues, vea, pues, yo sé que mi hermano es mucho más allegado a ustedes que yo, ¿cierto? Pero bueno, el caso es que el doctor Daniel Bedoya es un amigo personal de la familia, yo sí quisiera... Dancito, dancito, ahorrese esas explicaciones chimbas. No lo necesita. Diga qué es lo que necesita, qué quiere. Bueno, pues... Bueno, Pablo, realmente, pues, no hay mucho que decir. Yo vengo a mediar por la gente que tienen retenida, en especial por Carlos Bedoya. A ver qué se puede hacer para lograr su liberación. ¿Ustedes qué quieren? O sea que, pues, usted me dirá, Pablo. Bueno, primeramente, nosotros no queremos absolutamente nada. No es lo que nosotros queramos. Aquí se trata de lo que nosotros les estamos exigiendo a ellos como organización. ¿Sí o no, Pedrito? Así es, ome, Pablo. Nosotros exigimos la suspensión total de la extradición de cualquier colombiano al exterior y el fin de la persecución a los extraditables, a cambio de la liberación de los 17 cristianos que tenemos en nuestro poder. Esos dos primeros puntos, Iván, son inamovibles. Partiendo de ellos, nos podemos sentar a una negociación. Dígales eso. Si están de acuerdo, bien. Y si no les parece o están en desacuerdo y les parece esto una exageración, dígales que nosotros inmediatamente procederemos al asesinato del hijo del doctor Bedoya y las otras 16 personas inocentes que en este momento lo acompañan. Y no solamente eso, acláreles que todos y cada uno de esos 17 asesinatos se realizarán delante del doctor Bedoya. Adelante, doctor Lópera. Lo escuchamos. Bueno, señor presidente, yo sí quiero que sepa, primero que todo, que mi acercamiento con el señor Pablo Escobar obedece única y exclusivamente a labores humanitarias. El doctor Bedoya fue muy claro conmigo cuando me dijo que estaba pidiendo su ayuda. Al grano de una vez por todas, doctor Iván. El señor presidente quiere escuchar de su propia voz cuál es el motivo de sus negociaciones. Bueno, el señor Pablo Escobar dijo hablar en nombre de los extraditables. Me aseguró que están en completa disposición de liberar al hijo del doctor Bedoya al igual que los 16 secuestrados más. Bueno, ¿y eso a cambio de qué? De entregarse, señor presidente. Pero después de que se les deje de perseguir, que se les garantice que van a ser juzgados en Colombia y que por ningún motivo los van a extraditar. Llevan varios días secuestrados. Si tratamos de liberarlos por la fuerza, sus vidas corren peligro. Tenemos que llegar a alguna negociación. Bueno, ¿y pidieron algo más? En principio no, señor presidente, pero sí dejaron claro que tienen otros requisitos, aunque menores, ¿cierto? Después de los actos terroristas tan espantosos que ha cometido esa gente, la opinión pública lo que quiere son capturas como la del mariachi, no negociaciones. Lo que la gente quiere es salir a las calles tranquila, caminar en paz, pasar una Navidad en paz, a costa de lo que sea. Ningún presidente aguanta 17, 17 secuestrados, Pedro. Como usted sabe, es el secretario privado de presidencia. Soy Daniel Bedoya. Me dice que se compromete a que, dos puntos, si usted libera a su hijo inmediatamente, él le garantiza que ni usted ni sus socios van a ser extraditados. ¿Y eso es así nomás? ¿Solo de palabra? Pues, don Pablo, yo pienso que hay situaciones en las que la palabra de un hombre vale más que un papel, ¿no cree? Nosotros los bandidos estamos acostumbrados a hacer todas nuestras negociaciones sin necesidad de firmas, ni de contratos, ni de abogados que intercedan por nosotros. Entonces, yo tengo toda la capacidad y todas las razones suficientes para poder creer en las palabras de un hombre. Sí, es lo que le quiero decir. Sí, el problema aquí es que el doctor Bedoya no es un bandido, ni tampoco es ningún huevón. ¿Qué será con el presidente y su secretario privado? No, eso es lo que supone la gente, eso es lo que las personas suponen y piensan que yo voy a hacer. Pero usted, Pedrito, me conoce a mí perfectamente bien y sabe que yo nunca hago lo que la gente supone, sino única y exclusivamente lo que supongo yo. Matando policías. El gobierno nacional acaba de crear un grupo de élite especializado cuya única misión es perseguirnos por cielo y tierra y dar con nosotros, casarnos vivos o muertos. Dígame, ¿de qué otra manera nosotros vamos a tener la posibilidad de regresar a Medellín a estar tranquilos si no es combatiendo a esos hijuemadres? Pero nos van a seguir buscando, hombre, y nos vamos a tener que seguir escondiendo. Precisamente, precisamente eso es lo que pasa. Estoy mamado yo ya de eso. Estoy mamado de la perseguidora y de la escondedera. ¿Cómo es posible que a estas alturas del paseo los pájaros todavía le estén disparando a las escopetas? Olvídese de eso. Vamos a entrarles, los vamos a perseguir nosotros y ahí miramos quién se mama primero. Hombre, Pablo, ¿vos por qué no entendés? Que así matemos dos o tres policías, nos van a seguir persiguiendo. Y más ahora que se jodió la barraca, negociación, no. No me subestime, Pedro. ¿Cuál es dos o tres? ¿Qué no estamos hablando dos o tres? Yo estoy dispuesto a arrancarle al señor presidente y a su secretario todos y cada uno de los pelitos de la nariz. ¿Se acordará de mí? Que sigan. Señor presidente, doctor Beoya, buenas tardes. Buenas tardes. Yo siento mucho si hablé de más en frente de esta periodista, pero no creo que haya dicho algo que no fuera cierto. Por favor, siéntese. Gracias, señor presidente. Señores. El proceso de negociación con los extraditables se suspende. ¿Perdón? Usted cuenta con todo mi respaldo, señor presidente. ¿Está seguro, presidente? Si ellos quieren seguir con un proceso de negociación, con todas las consecuencias que eso acarrea, estamos dispuestos a escucharlos con muchísimo gusto. Señor presidente, con todo respeto, es que esto no puede ser. Después de todo el camino que hemos recorrido, ¿y usted me está diciendo que todo se cancela? Entiendo su extrañeza, doctor Lopera, pero dadas las circunstancias, en este momento, el señor presidente ha tomado la mejor decisión. No, eso está muy bien, doctor Beoya, y no se lo discuto. Pero ustedes son conscientes de la manera como puede reaccionar el señor Pablo Escobar cuando se entere que no solo yo, no solo su abogado, no solo el señor secretario privado, sino el propio presidente de la república, le van a incumplir las promesas que se le hicieron. No, 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 no. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo la juez? ¿Qué pasa, don Pablo? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no. El gobierno dice que ese tipo de canjes no se puede hacer. Dicen que la extradición es algo constitucional. ¿Está listo? Don Pablo. Los dos son del patrón. Entonces, aquí en este carro rojo, y estas dos también aquí en el rojo, y esa en el verde, y esa en el verde también. Listo, señor. Cuando usted diga. Está vale, pues, mi hijo. Por si crees que esta es la estrategia. En este momento me saben a mierda las estrategias. Tenemos que pensar bien, hombre. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué, Pedro? ¿Pensar qué? Si es que a nosotros nos ha mamado gallo desde el presidente a los intermediarios también. ¿Pensar qué? Pensar ellos antes de venir a vernos las caras de huevones a nosotros. Pero no podemos tirar la toalla, hombre. Tenemos que seguir para conseguir el objetivo. ¿Yo cómo hago para que usted entienda que es que las puertas de la negociación se cerraron hace rato? Y no por mi culpa, Pedro, sino por culpa del puto gobierno. ¡Déje ese berraco papel de santurrón conmigo, por favor! ¿Cuál santurrón, hombre? ¿Cuál santurrón? Entonces vamos a empezar del tercero otra vez. A volver al punto de partida, ¿o qué? Vamos a calmarnos, nos vamos para Medellín, nos sentamos y frenteamos esta situación. Si el señor presidente de la república quiere una guerra bien berraca, bien berraca con nosotros, se la vamos a regalar con gusto. Juntos, como tiene que ser. Dale, pues, mijo, que no te uso. Dale, dale.